Una viuda muy laboriosa tenía unas jóvenes criadas, a las que despertaba por la noche al canto del gallo para empezar el trabajo. Ellas, estenuadas siempre de fatiga, resolvieron matar al gallo de la casa por ser él, a sus ojos, el causante de su desgracia, puesto que despertaba a su señora antes de que abriese el día. Mas ejecutado el propósito se encontraron con que habían agravado su mal, porque su señora, no teniendo el gallo que le indicaba la hora, las hacía levantar antes para ir al trabajo. Nunca creas que la causa de tus problemas es lo que primero se atraviesa ante tus ojos. Piensa en qué sucedería si eliminas lo que estás viendo como posible causa. Como cada mañana, te deseo que tengas un excelente día. Río Spiro Río de los C Increíble Vídeos Cîm dose